Muy pero muy buena gente, soy el canal 21, bienvenidos una vez más a World of Tanks, bienvenidos a una nueva review Esta vez estamos con el Kampfpanzer 07P Erli, que es un tanque alemán que se diseñó en los 60 Y que no llegó a buen puerto debido a que pesaba 60 toneladas y lo que estaba pidiendo el ejército de Alemania Era que pesase unas 30 toneladas Eh, si, en los 60, o sea, tendría que aparecer en cualquier momento el tank, World of Tanks, dale, no, no seamos mala gente El tam, el primer tam, no estoy hablando del último tam, que ya es otra cosa Este tanque viene con un 105 milímetros, es un tanque pesado Es muy parecido a un Leopard, como pueden ver, el diseño, por lo menos de la torre, aunque está estirada Me hace recordar bastante un Leopard, no es exactamente un Leopard, pero me hace recordar bastante un Leopard Es un Leopard más gordito, vamos a ver si la movilidad, no creo que sea igual Pero tenemos una movilidad de 500 puntos acá en los puntos de World of Tanks Pesa 57 toneladas, 960 de potencia de motor y unos 50 de velocidad máxima Eh, más o menos nos da una muy buena movilidad este bichito, eh Mirá, 70, 50, 20 kilómetros de diferencia es una muy buena movilidad Este tanque para los que no están mirando mucho lo que sería noticias y demás Incluso yo te lo estoy diciendo desde el futuro Eh, este tanque va a salir, o está por salir En lo que sería el evento de... De, de comprar Eh, el tanque No me sale el nombre del evento Incluso creo que no tengo mis, mis No, no los tengo acá, ni el ruso, ¿no? No No me lo, no me lo puso World of Tanks porque no se lo pedí Pero bueno, eh En mi cuenta original yo tengo León Y pueden ver la radio por acá Al igual que también tengo al señor Object 780 Son dos tanques que salen de la misma movilidad Y ambos los tengo con su número de serie Eh, 1128 del 780 Y 3000 y pico el señor... León Que después me enteré que eran datos random O sea, vos lo podías sacar en cualquier momento De ese periodo que salía Y te iba a dar un número Y no iba a ser el número de orden Sino un random Muy mal esos World of Tanks Espero que con el Kampfpanzer sea diferente El Kampfpanzer realmente me gusta Yo no sé si voy a lograr Eh, poder desbloquear este bicharraco Más que nada por una cuestión Que no estoy teniendo nada No tengo créditos No tengo oro Y no tengo Casi nada de experiencia libre Estoy muy secote Espero que... El que lo tenga Se ponga feliz y contento Pero bueno, yo... Estoy pobre ahora, boludo Con el León me gasté muchísimo oro Eh... Este tanque... Vamos a ver si vale la pena gastar O no vale la pena gastar Eh... El dinero Bien, tenemos una tripulación acá Por ejemplo, tengo un Tiger II De Frontline No le puse ninguna tripu especial Bastante chetado Vamos a ver qué onda Eh... Yo le puse este equipamiento No sé si es el adecuado Pero se me hace bastante... Aceptable Dudo mucho sobre esta parte De endurecimiento mejorado A mis cuestiones prácticas Me parece lo más Aceptable para mí Si a vos te gusta jugar de otra forma Juegale de otra forma No le puse mejoras de campo Con mejora de campo Ah... Tenemos un plus en todos los tanques Recuerden eso Eh... Yo le puse en equipamiento Barra de carga Endurecimiento Y ventilación Bien Este bicho tenemos una potencia Primero Tenemos un cañón de 105 milímetros Que... No, 120 milímetros Uy, Dios Estoy con los... Con los datos Bien La bala normal Es APCR ¿Sí? Después tenemos una Hit Y después tenemos una Explosión Entonces vamos a ponerle Unas cuantas balas acá Esta le dejamos en 5 Acá que tenemos 8 Ahí está Vamos a jugarlo así Porque a mí no me gusta Tirar oro Para probar los tanques Prefiero Para probar un tanque Que salir con bala normal Y también acostumbrarme A jugar con bala normal Para que cuando use el oro Sea En momentos Indicados Bien Tenemos que El promedio es de 410 de daño Pega bastante bien Estos tanques Son muy buenos Pegando Buenas trompadas 270 La penetración promedio Con esta munición Que esta munición Es APCR Como dije antes Tenemos entre 307 513 de daño Promedio 410 La penetración Hit Tenemos una penetración De 320 Y la explosiva Una penetración De 110 No es malo Que tenga 110 De penetración Recarga 7,84 Así como lo tengo Con hermanos de arma Subidón de adrenalina Ventilación mejorada Y barra de carga De cañón Si le ponemos comida Seguramente Bajo un poco más Que Ey 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 Se pone bastante competitivo Si baja Base Porque va a ser Un lanzapapus Tremendo Pero no lo podes usar En muchas cosas O sea Es un tanque de colección Más que otra cosa ¿No? Velocidad De giro de cañón 39,25 grados Por segundo Cadencia 7,65 Recarga 7,84 Ya lo dije Menos 8 Acá Es lo que Está Nerfeado A comparación De los británicos En británicos Llega menos 10 Este llega menos 8 2 grados menos Son 2 grados menos Y 20 para arriba Sabemos que los 20 para arriba Siempre están perfectos Está buenísimo Velocidad Apuntamiento 1,56 Dispersión a 100 metros 0,3 DPM 3,000 Bueno Tenemos acá Los porcentajes de dispersión Que no quiero Apabullarlos mucho Con eso Quedemos con lo sencillo La resistencia De este tanque Así como lo tengo Con endurecimiento Que me da más puntos Me daría unos 220 puntos más de vida En 2,420 En todo caso Estaría en unos 2,200 ¿Sí? Vendeja del chasis 160 Pero como estamos viendo Acá tiene una pala Que puede hacer que Las balas Se vayan Un poquito para allá Deja una especie De pseudo blindaje Espaciado Como pueden ver ahí Bastante Extraño Que salgan estos Blindajes espaciados Hay que ver Cuanto la gente Se va a quejar de esto 70 en los laterales 60 de trasero La torre no es muy dura 190 140 Y 70 Espero que el cañón Sea bueno Porque si no Movilidad Movilidad Como dijimos antes 57 toneladas Digo antes Porque el tanque Iba hasta las 60 toneladas Cargado 960 de potencia 960 de potencia De motor Que esto nos da 50 kilómetros De máxima 30 15 De reversa Camuflaje Obviamente horrible 11% Inmóvil 2% Disparando 5% En movimiento 1% Disparando En movimiento Su detección 438 782 Alcance de señal A mi muy opinión Me gusta El aspecto Si Vamos a probarlo Por primera vez Voy a salir con este tanque Antes de eso Le voy a poner cualquier exterior Lo vamos a poner Un exterior lindo y bonito Esto viene con un estilo 3D No se si lo habré puesto Al principio Lo voy a poner al final El estilo que vendría Así que Vamos a jugar A ver Que puedo poner Black Friday Este es Alemania Voy a poner este de Alemania Así que es lindo Pero viene con Un estilo 3D Exclusivo Con su numerito Viene con todo Como el León El 780 Y todos esos Obviamente que se los podes sacar Y que te quede así Simple Y listo Vamos Vamos a darle Vamos a probar este bicharrojo A ver como se comporta Amigo A ver como se comporta El Kampfpanzer 07 P Early Creo que es early Arrancamos agosto con todo Amigo Arrancamos agosto con todo Perdón por la cuestión De 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 como se está viendo Esto es más que nada Una cuestión De De que No puedo aumentar El beat rate Porque si no Se ve más feo O directamente No tengo FPS Me hubiese gustado Grabarlo de otra forma Pero tampoco puedo Porque si lo grabo De otra forma No tengo cámara No tengo audio O sea Horrible La verdad Estoy Esto de Haber perdido La segunda computadora Me corta las piernas Porque lo que hubiese hecho Antes Es grabar La partida Con 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 Una computadora Y con la otra Graba del resto Pero bueno Ya está Bien Ya traemos Partida Un poquito Lento Me entró En partida Ahí como que Le está costando Un poco Arrancar Bien Uff Ya arrancó La partida Yo entré A rotar De nuevo Voy a leonear Uff Tardó un montón En arrancar Lo malo De estar Con Los Tests Es que La gente Va con Los tanques Nuevos Antes Que nadie Es que La gente Empiece a romper Los huevos Y Probarlo Con Mucha Anticipación También Hace Que La gente Se ponga Ansiosa Con Respecto A eso O También Consiente O Inconscientemente Al Boludo Que está Con El tanque Le Genera Una Pseudopresión Porque Es Como Tiene Un tanque Nuevo Tiene Que Saber Jugar Muy Bien Como Si El Consumidor Final Fuera No No sé Boludo El mejor Jugador Del servidor La historia De toda Nuestra Vida De los CC Regulares No O sea Tenés Jugadores Muy Buenos Y Jugadores Muy Malos Y Como Todo Boludo Yo Soy Un jugador Con Déficit De Atensión Últimamente Boludo Uff Y Laje En Las Manos Ese Tanque Tendrá que haber disparado De una forma Muy diferente A lo que le dispara La ausencia De De Esos Dos Grados Se nota Solicito Asistencia Fuck off Ah Se derrón calentado Te derrón Mucho La experiencia De esos Dos 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 No Dos De esos Sumale Que No Tengo Hay Una Casa De este Lado No O sea Boludo Quiere disparar A través De las Casas No Entra Tengo que Se la puse Lo bueno también está esto No Está esta cuestión de que todos te quieren matar porque quiero matar al primer tanque porque es una porquería vas a ver yo no me lo puedo comprar entonces lo voy a matar y lo voy a matar y lo voy a matar y lo voy a matar. Malo Literal o sea pueden decirme criticarme todo lo que quieran muchachos pero vengo siendo CC desde el año 2018 No Creo que hay un A-P-6 460, ojo eh, pegó lindo Pega boludo eh, pega amigo eh Me gustaría que sean mapas militares, por lo menos yo podría reconocerlos porque Los relieves y toda esa agilada la sé, gracias a la facultad, pero ¿Y dónde aprendiste de esa verdad? En geología O al piso Seguirá campeando, bleu Vi algo, vi algo de relieve, ah Desde mi perspectiva no tengo nada para disparar Ni siquiera está el 60 ahí Ni siquiera está por allá, voy a ver si me puedo acercar poco a poco con el D-B Te voy a dar el piso ese Estaba ganando palo del B-7 R, pensé que iba a seguir de largo, me quedé quieto para que me cruce eh No necesito yo un poco o algo así Mira todos se dan vueltas para pegarme a mi boludo porque el tanque no va Aparte del banco que está adelante Fuerda Tiene buen DP me gusta Estoy tirando oro Se murió un mago boludo Me gusta, me gusta Me gusta O sea para primera partida bastante daño Jugué muy cagado no voy a mentirlo Jugué muy atrás Muy Viendo esa cuestión de no morirme No suicidarme lo más rápido posible Pero me agrada el tanque Lo siento muy friendly para los novatos Pero al mismo tiempo tiene sus complicaciones Próximamente cuando la gente vea como es el tanque que no tiene tanto blindaje Va a empezar a caer bien a palo Así que en ese sentido también tienen que tener en cuenta en eso Pero el cañón me encantó La verdad un 120mm es un cañón que muy pocas veces se ve en los tiros altos Antes era 105mm era muy estándar esa cuestión Los centurros lo tienen Los E5 si mal no recuerdo tiene un 120mm Un 105mm no me acuerdo muy bien eso El layout lo tiene, el MX-30 lo tiene Un 120mm hace bastante daño Me gusta eso No es tampoco un brawler de esos cañones gordos Que nos gustan tanto Pero tiene 7 segundos de arcada Muy poco tiempo Sinceramente se lo podemos bajar más todavía Y recuerdo que esto tenía hermanos de arma O sea con comida se lo podemos bajar un poco más Me gusta, me gusta Me gusta también porque es un tanque del cual nosotros estamos pagando para tenerlo Entonces estaría bueno que esté bueno y no que sea una porquería Estaría clase 3, bien Vamos a ver si los ECs en menos de un día ya están Ataca, ataca, ataca dándole boludo No me parece un mal tanque En daño, un daño bastante aceptable No me parece tan mal tanque Recuerden que esto Los créditos, olvídate No vas a conseguir un joder acá Me gusta, me gusta bastante Por lo menos en la primera partida Me gustó bastante No quiero extender mucho más Este video O sea probablemente si se mantiene en la cuenta de prensa Este tanque Cuando salga el tanque Voy a hacer un streaming sobre esto Y vamos a estar jugando en vivo con este tanque Así que nos vemos en streaming No sé si hoy, mañana Pero nos vemos en streaming a la noche Para seguir jugando con este bicharraco Y que sigan teniendo mis Experiencias al respecto con el bichito Bien gente, nos vemos en la próxima SuperGara21 Que la fuerza te acompañe, Mancolín Y como siempre Hasta la próxima Subtítulos en la próxima a verlo